Todavía el día de ayer recibimos en Semarnat, señor presidente, esto es muy importante, a los ciudadanos afectados en seis regiones del país por la contaminación industrial, donde se alcanzan niveles realmente extremos de contaminación de agua, suelo, tierra. Me refiero a la región de Tula, en Hidalgo, la región del Salto y Juaracatlán, en Jalisco, la cuenca en Guanajuato, la cuenca Independencia, con problemas de contaminación del agua, y el río Atoyac, en Puebla y Tlaxcala, y finalmente en Coatzacoalcos. En estas seis regiones que hemos ayer recibido a la sociedad organizada, en muchos casos con 20, 30 años, sin ser atendidos, porque esto fue lo que nos dejaron los gobiernos anteriores, prácticamente estamos frente a situaciones en las que yo le he llamado infiernos ambientales. Los problemas de salud que se desencadenan aquí son terribles, niños con plomo, problemas de cáncer, problemas renales, etcétera. ¡Gracias! ¡Gracias!